Muchas veces me preguntáis qué llevar en la mochila cuando hacemos alguna ruta de senderismo de dificultad sencillita con una duración máxima de un día. Estas son las indicaciones por una ruta de media-baja montaña. Lo primero que tenemos que llevar es una buena mochila, que esté acolchada, que tenga cinta, llegamos a tenerla muchas horas puestas sobre nuestra espalda. Lo segundo más importante es el agua, un litro y medio como mínimo. Si veis que hay fuente en el camino, podéis llevar menos, y si no hay fuente, así os lo indican, tenéis que llevar más. Algo de comida, ropa de abrigo, aunque estemos a 40 grados en la playa, nos puede hacer frío en la montaña. Un chubasquero para la lluvia nos puede pasar igual. Un kit de primer auxilio donde llevemos las cosas que pensemos que nos pueden hacer falta para un eventual problema. Cinta americana, bolsas de plástico, bridas, ese tipo de cosillas. Un botiquín básico de primer auxilio en montaña. Una linterna, tanto normal como frontal. Yo prefiero frontal, ya que me deja las manos libres. Crema de protección solar, mínimo factor 50. Contra más alto, mejor. Una navaja, una herramienta multiuso. Y últimamente siempre llevamos un powerbank, que nos ayuda a cargar el teléfono si nos quedamos sin batería. Tanto para pedir ayuda, o para seguir haciendo las cosas que queramos hacer con él. Tiene supportive Tiene aquí un teléfono, que shaquenca, práctica, calparo.